Un partido muy cerrado que prácticamente se abrió casi hasta el final. Sí, pues así ha sido. Así ha sido nuestros enfrentamientos. Aunque no competimos en el mismo grupo, son muy buenos, muy parejos. De igual manera, si no la metíamos, nos iba a tocar quedar fuera como avanzamos el año pasado con el empate. Entonces, creo que el partido de la jornada, o la serie de las finales hasta ahora, y terminó como deben de terminar las liguillas. Podríamos habernos cuidado, esperar allí en un menor o mucho menos. Se rompió el partido y ahora le toca ganar a Cafetaleros, felicitarlos, felicitar a la directiva, a todos los jugadores. Cafetaleros hizo muchos goles, después de táctica, fija, en contra de ellos. La transición, ustedes lo han visto con la leyes, con la cosa, ha entrenado. Así es el fútbol. Nos equivocamos y nos cuesta caro. Se termina esta serie por ustedes de este torneo, sin embargo, platicanos un poco cómo va a ser el proceso, porque ahora tienen que esperar al campeón de este para jugar justamente la final final, por decirlo de alguna manera, para buscar la distracción. Planeamos ganando y sin distraernos pusimos un equipo de trabajo a preparar, el plan B que ahorita subiéndonos, llegando al hotel, se abre y se empieza a ejecutar, que es mañana descansamos, seguramente el lunes vamos a descansar, salgamos a trabajar a partir del martes. Hay ventajas y desventajas, ya el 15 de mayo, si no me equivoco, sabremos cómo nos fue. El llegar enfilado, al que gane el Tudasura, creo que puede ser una ventaja. Esta serie fue de semana a semana y ve cómo terminaron los jugadores. Les va a tocar unos orqueros. El partido, los conocemos bien, si esto es muy intenso, el ritmo del que sigue. La costa, entonces al que llegue, creo que le podemos sacar un poquito de ventaja en la parte física. Sin duda nos descargamos presión. Y ahora sí, también tenemos que sacar de la maleta todo lo que nos costó conseguir el título de la apertura para, ahora sí en una semana, matar a un hijo.